Vivir presos de una rutina que nos persigue. Caminar por esa vida, olvidándonos de las cosas más simples, de los gestos sencillos. ¿Es que acaso no nos merecemos parar? Cerrar los ojos, imaginar, soñar que lo que nos rodea, lo que en ocasiones nos pasa más desapercibido, pero podemos alcanzarlo con la yema de los dedos. Dame, dame tu mano, y en tu caricia, en el roce de tú a tú, de tu piel con tu piel, llévame por un camino de bailes que me hagan descubrir lo que estando a nuestro alcance no somos capaces de ver. Báilame, gallardo, báilame y perdámonos por calles que rebosen sueños, donde no haya nada imposible, camino sin barreras, donde poder bailar sabiendo que nadie pondrá obstáculos a nuestra meta. Báilame, gallardo, báilame para que sean otros los que encuentren en el remolino de tus brazos la energía para seguir viviendo, la fuerza para afrontar cada amanecer con la sonrisa que nos reclama cada nuevo día. Báilame, gallardo, báilame para que el contoneo de tu cintura, el vaivén de tus volantes, me hagan sentir de manera diferente. Sírveme de bordón y sácame de la encrucijada para que mandando en mis sentidos haya el camino donde los hilachos de tu mantón todavía siguen marcando el compás. con el que tú nos has ido mostrando el caminar de un sueño sin prisas, contemple para demostrarnos que por la vida no se camina, se baila, con más o menos aje, pero siempre con luz propia, dejándonos reflejos de tu vida, de tu arte y dejándonos entrever que en el caracoleo de tu mano encontramos a la Cristina Gallardo en estado puro, aquella que nos demuestra que el baile es el crisol que nos permite soñar, sentir, vivir, amar. Así, así eres tú, Gallardo, la que aún hoy cree que siempre estamos a tiempo para descubrir algo nuevo, a tiempo para soñar, a tiempo para sentir, a tiempo para vivir. Báilame, Gallardo, báilame y demuéstrame que incluso para amarnos, para besarnos, siempre, siempre, siempre estamos a tiempo. aplausos, 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 Aplausos,